¡Oh! ¡Oh! ¡Hola, supergués! El día de hoy, porque ya se extrañaba este tipo de videos Tengo que gritar porque la cámara está muy lejos y si no, no me van a escuchar Vamos a hacer un reto que hacíamos hace muchos años cuando reciénmente empezamos Y para eso me acompaña Todo el crew completo Este es un reto, se trata, está fácil, está fácil Tenemos que mencionar alguna marca, algún producto, alguna cosa Todo lo que sea relacionado Si te sales de la relación, automáticamente ya perdiste Y el castigo será recibir un garrafonazo en la cabeza por cada integrante Una cosa más Si tardas más de 3 segundos en dar tu respuesta, automáticamente ya perdiste Así que ya sabes las reglas ¡Ya! Sin más que decir ¡Cóllalo! ¿Tienes que decir prueba? En lo que tú quieras, algún producto y todo tiene que decir algo relacionado El que se salga de la relación, pierde Es que no entendí porque soy un profundo ¡Cóllalo! ¿Cuál te empiezas? Dale Marcas de teléfono Shansu Nokia Elgin Nombre de bandas de roll, Metallica No Es de Francisca Nombre de personaje de Dragon Ball Super Goku Gili Jiren Yamcha Vegeta Gohan Número 18, Número 18 L L Me bloqueé Tomo Me bloqueé Nombre de frutas Mango Ok, te quita lo menso ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! México, Chivas, Cruz Azul, América, Veracruz, Toluca, Monarca Marcas de tenis, Adidas Nike Ufa, Tema, Mierda Montor, Enrique, Puta fuerte Ahora sí, Sensei Marcas de refresco, Fanta Coca-Cola Sprite Escuela Vita 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 Gola Marcas de autos, Ferrari San...este Ay Nombre de verduras Pepino Zanahoria Dócoli ¡Muta! No pone verdura a la perra Dale, dale, dale Razas de perros, Pitbull lugares No pone materias, matemáticas Geografía Ciencia Geología Química Algebra ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Se acomode la lengua! Este equipo de la liga española Real Madrid ¿Cuándo? ¡Dale ya! ¡Ah, la verga! ¡Ah! 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 ¡Hay alguien que le pega fuerte! ¡Marcas de cámara! ¡Canon! ¡Sansu! ¡Nikon! ¡Ivansu! ¡No, esta la era! ¡Oh! ¡Marcas de moto! ¡Carly Nelson! ¡Carly Nelson! ¡Carly Nelson! ¡Carly Nelson! ¡Yo dije Sonic, el marco de moto! ¡No, no, no! ¡No! ¡La que te ha comido la pinche lengua! ¡No! ¡Nombre! 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 ¡Nombre de kartas de Klaxo! ya, caballero, princesa, mago de fuego, chispitas, espíritu de hielo, parquidia, gigante noble, gigante, dragón de fuego, dragón infernal, espíritus de fuego, ya me viste, te va a ir. ¡Bravo! 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 ¡Puede que era el más vince! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mormongol! ¡No! ¡Guy! ¡Oh! Así terminamos, aquí el más jodido fue el Simpa sin duda alguna. No sé por qué está tan menso, quizá porque no ha acabado la primaria. Así que si les gustó este video no olviden suscribirse, dejar sus comentarios debajo en la descripción. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete! ¡Bye!